Cuando dos personas se aman, bajo ningún punto de vista se va a romper ese amor por una pelea. Cuando la gente dice, pero es que tuvimos una pelea muy fuerte, Rodrigo. Sí, yo entiendo eso. Pero una relación de amor, de verdad, no se rompe en una pelea. Los dos se podrán decir cosas muy feas, se podrán maltratar. Ahora, los dos podrán amenazarse con nunca más hablarse, con nunca más verse, con nunca más amarse. Entonces él se fue, entonces ella se fue y ahí viene la típica consulta. Si solo la ruptura se dio por una pelea, 99% que la persona vuelve. La clave está en no estar preguntándole a todo el mundo lo mismo. Pero es que va a volver, va a volver, a ver qué me dice este tartista, a ver qué me dice el otro, qué me dice el vidente, el del péndulo, el de la baraja española. Lo que sirve es cómo nos preparamos para restaurar la relación cuando esa persona regrese. Porque una relación de amor, de verdad, no se va a cortar por una pelea. Yo sé que puede haber gente, ahora sigo desarrollando el tema, ¿no? En cómo nos preparamos, pero sé que antes, ¿no? Que puede haber gente que dice, sí, pero nos peleamos con mi esposo o nos peleamos con mi esposa y nos separamos definitivamente. Eso es porque la relación no estaba bien y venía en un deterioro de meses y meses y meses. Entonces, la gota que colmó el vaso es la pelea. Es la última pelea de una sucesión de meses de conflicto, de falta de entendimiento, de falta de sinceridad, de falta de claridad. Entonces, ahí subió un poquito la luz. Entonces, ninguna relación de amor que esté funcionando se va a destruir solo por una pelea. Ahora, siguiendo con el argumento, ¿cómo yo me preparo para el retorno de pareja? Si yo lo único que hago es preguntar a los tarotistas, a los videntes, a Don Rodrigo, a este o al otro, y simplemente espero, error. Tengo que vibrar de la mejor forma posible, darme cuenta de los errores que yo pude haber cometido, ver cómo llego a la mejor versión de mí mismo, de mí misma, entonces, limpiezas energéticas, trabajo de tipo psicológico, con un coach, con un yaman, con un brujo. Trabajar siempre, yo recomiendo de manera holística, la energía, lo espiritual, la mente, integrar todo. Y, por supuesto, también cuidar el cuerpo físico, también hacer actividad física, es importante dentro de la magia, ocupa su lugar. Entonces, cuando la persona regresa, encuentra a una persona empoderada, que vibra alto, que está bien, y que va a hacer las cosas en un nivel de conciencia positivo. O sea, la persona vuelve y yo no le empiezo a reprochar por qué se fue, por qué dijo esto, por qué dijo lo otro, no le empiezo a echar en cara el pasado, no le empiezo a hablar de amor, de sexo, del futuro, no. Empiezo a relacionarme de una manera amistosa, positiva, como si fuéramos dos amigos que nos encontramos. Intento conectar a la persona con la risa, con la diversión, con la felicidad, no con el conflicto. Ese es el principal error que suele cometer la gente. Vuelve el ex y lo primero que quieren hacer es conectarlo con el conflicto. Quiero que me expliques por qué me dijiste esto, por qué me dijiste lo otro. Y la relación todavía no está fuerte. Al menos eso es lo que yo suelo aconsejar en estos casos. Entonces, nadie te va a abandonar definitivamente por una pelea. Si la relación era de amor verdadero, real. Y si te abandonó y vos decís fue por una pelea, es que no era una pelea y nada más. Es que no estuviste viendo el deterioro de meses probablemente. Porque cuando hay una relación de amor, uno puede pelear fuerte. Tampoco estoy hablando de una violencia física, ni de cosas extremas. Pero las personas se calman a los pocos días, a las pocas horas, y empiezan a darse cuenta que aman. Y el amor empieza a ocupar el primer lugar y no el orgullo o el ego herido. Quien antepone el ego al amor es una persona inmadura. Está lleno de personas inmaduras. Que entre hacer las cosas bien para llevar adelante una relación de amor, prefieren castigar, prefieren lastimar, prefieren autoflagelarse psicológicamente con la culpa, con la depresión. Entonces, más allá que yo te digo por una pelea, el que se peleó o la que se peleó contigo, que es tu gran amor, se fue 99%, 99,99% va a volver sin ningún trabajo. Pero así también te digo, más vale que vos te prepares para ese regreso energéticamente, mentalmente, en la mejor versión. Porque esa primer pelea fuerte puede ser el inicio de un cataclismo, de un desgaste que acabe de acá un año con la relación. La gente cuando no entiende esto dice, bueno, sí, cuando vuelva seguro nos amamos y vamos a hacer las cosas bien. No necesariamente la gente hace las cosas bien por amar. Porque vos podés amar a alguien, pero si no sabés gestionar lo que te pasa, entonces surge algo que no te gusta de tu pareja. En vez de hablarlo, la atacás, la culpás, le bajás la autoestima. Crees que tenés razón en todo momento. Entonces hay que gestionar las carencias de uno, los defectos que tenemos los hombres, las mujeres. Tenemos que trabajarnos a nosotros mismos. No decir, como yo amo, seguro que vuelvo y vamos a andar bien. Y no, y no. Ustedes van a andar bien si hacen las cosas bien, no solo por amor. Si no, no se separaría ninguna pareja. Yo creo que tiene bastante sentido lo que digo. La gente se ama, entonces ya porque se aman dos personas, entonces les va a ir bien toda la vida. Y no, si todo el tiempo se separan parejas. Y también todo el tiempo la gente vuelve a confiar en el amor. Y eso para mí está muy bueno. Entonces siempre es como yo me preparo. ¿Qué es lo que hago con mi vida, con mi energía en el momento presente? No, simplemente me la paso preguntando por el futuro, que es lo que le dije a una persona hoy. Que me consultó hace un año, hace seis meses creo, y otra vez con la misma temática. Y yo le pregunto, estamos desde hace un año, cada vez que usted me busca a mí me está preguntando por el futuro. ¿Qué está haciendo? Nada. Solamente preguntando por el futuro para bajar la ansiedad. Preguntá por el futuro, Altaro, no va a arreglar nunca el problema. Hay que ponerse a trabajar de la mejor manera, de la manera más luminosa posible en lo que nos está pasando en el momento presente. No, simplemente pregunto sobre el futuro. Me dicen que va a salir todo bien, entonces sigo esperando. Y quizá eso no pase nunca. Esto se lo digo por experiencia.